Bienvenidos a un nuevo viaje. En esta oportunidad visitaremos uno de los destinos turísticos españoles por excelencia, formado por 8 islas y 5 islotes. El destino ideal para vacacionar, con playas paradisiacas, un clima de ensueño, muchas actividades por realizar, pueblos con mucho encanto y una deliciosa oferta gastronómica. Así que toma tu equipaje y traspasa fronteras con tu pasaporte viajero. Destino Las Islas Canarias. ¿Eres fan de nuestros videos? Asegúrate de suscribirte a Pasaporte Viajero y activa la campanita de notificaciones. Veamos entonces cuáles son los 9 imprescindibles que ver en las Islas Canarias. Número 9. Isla de Lobos. Comenzamos nuestro recorrido en el puesto número 9, donde encontramos la Isla de Lobos, un pequeño islote volcánico donde encontrarás una naturaleza inigualable y paisajes de otro mundo. Hasta hace no mucho tiempo, una extensa población de lobos marinos habitaba a sus costas y debido a esto, el nombre de la isla. El Islote de Lobos es un parque natural protegido y debido a su popularidad entre los turistas, en 2019 se ha limitado el acceso a la isla a 400 personas diarias, para así minimizar el impacto turístico y preservar el ecosistema. Es por esto que debes solicitar un permiso de ingreso con antelación. Pero no te preocupes, ya que si contratas un ferry o una excursión a la isla, las empresas se encargan de tramitarlo. En la descripción te estaré dejando links con las mejores excursiones. Una vez en la isla podrás recorrer sus diferentes rutas de senderismo, para así conocer la isla en toda su extensión. Eso sí, ten en cuenta que aquí el sol pega fuerte y suele hacer mucho calor. Para refrescarnos, nada mejor que disfrutar de sus bellas y tranquilas playas. Una de las más conocidas es Puertito de Lobos, una pequeña cala con aguas transparentes, ideal para refrescarnos e incluso practicar snorkel y maravillarte con la vida marina. Número 8. La Graciosa. Tras refrescarnos en cálidas aguas, llegamos al puesto número 8, donde encontramos a La Graciosa, un pequeño paraíso escondido donde se respira tranquilidad, con calles de arena, hermosas casitas blancas y aguas cristalinas en todo su alrededor. En esta pequeña pero bella isla podrás disfrutar de la montaña, practicar senderismo e incluso mountain bike, mientras subes y bajas por sus empinadas colinas para llevar tu adrenalina al máximo. Uno de los puntos más importantes de la isla es la montaña amarilla, la cual destaca por su color amarillento que contrasta con las playas turquesa. Otro punto que merece la pena visitar en la isla es la montaña Bermeja, el punto más alto de la isla, por lo que una vez en la cima disfrutarás de impresionantes vistas panorámicas. Si por algo destaca La Graciosa, además de por su tranquilidad, es por sus calas y playas vírgenes. Una de las más conocidas es la Playa de la Francesa, una playa de arena blanca y aguas turquesas muy transparentes, donde podrás practicar snorkel e incluso recorrer la costa en kayak a tu antojo. Número 7. El Hierro. Y así llegamos al puesto número 7, donde encontramos la Isla El Hierro, una de las islas más desconocidas de este archipiélago, pero con muchos rincones que merecen la pena visitar. Esta isla es una verdadera joya de la naturaleza. Aquí el océano en constante lucha con la roca volcánica ha creado piscinas naturales de ensueño, por lo que uno de los imprescindibles es disfrutar en estas bellas piscinas naturales y refrescarnos. Uno de los más conocidos es el Charco Azul, un sitio mágico digno de un postal. También se encuentran coloridos volcanes, los bosques milenarios de la orisilva, paros perdidos e increíbles cortados rocosos que finalizan abruptamente en el mar. Pero si hay algo por lo que es conocida la Isla El Hierro es por su tesoro escondido bajo el mar, la increíble biodiversidad de la Reserva Marina de la Restinga en pleno Mar de las Calmas. De hecho, está catalogado como uno de los mejores sitios para bucear de Europa y de todo el mundo, razón por la cual cada año llegan un buen número de turistas. Número 6. La Palma. De esta manera llegamos al puesto número 6, donde encontramos a La Palma, a la cual llaman también la Isla Bonita por su color y belleza natural. Si bien la isla no es muy grande en extensión, cuenta con una gran variedad de sitios que merecen la pena visitar, así como actividades por realizar. Uno de los imprescindibles por visitar es sin lugar a duda Santa Cruz de la Palma, capital de la isla y una de las ciudades más bonitas de todas las islas canarias, donde podrás maravillarte con sus bellas casitas de estilo colonial, sus peculiares balcones de madera, así como sus coquetas calles y plazas con mucha vida. Para los amantes de la aventura, La Palma es el sitio ideal, ya que cuenta con varios senderos donde podrás realizar trekking. Uno de los más conocidos es la Ruta de la Caldera de Taburiente, un camino de 16 kilómetros de extensión. Durante el trayecto te toparás con increíbles sitios, como la Playa de Taburiente o la Bella Cascada de Colores. Otros sitios que merecen la pena visitar en La Palma son el Bosque de los Tilos, el Faro de Fuencaliente o visitar el Mirador de la Cumbrecita, donde podrás disfrutar de la belleza de la isla desde las alturas. Número 5. La Gomera. Y así llegamos al puesto número 5, donde encontramos a La Gomera, una isla tranquila, ideal para aquellos que disfrutan de la naturaleza y buscan relajarse. En La Gomera se encuentran varias playas, la gran mayoría de estas de arena negra volcánica y cada una de ellas posee aguas transparentes que invitan a darse un refrescante chapuzón. Las más conocidas son Playa de Alojera, Playa Argaga o Playa de Vueltas, cada cual más bonita. Al tratarse de una isla tan empinada, La Gomera posee estampas de ensueño, desde donde podrás disfrutar hermosas vistas. Uno de los más conocidos es el Mirador de Abrante, apto únicamente para valientes, ya que cuenta con suelo de cristal, lo que te permitirá observar todo bajo tus pies. Pero no nos podemos ir de La Gomera sin visitar sus bellos pueblos y municipios. El municipio de San Sebastián de La Gomera es el motor económico de la isla, y es donde se concentran algunos de los sitios más interesantes por visitar, como la Torre del Conde, de origen medieval y considerada la construcción más antigua del archipiélago, la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción o la Ermita de San Sebastián, construida en el siglo XIX. Otros pueblos que merecen la pena visitar son Águlo, con sus pintorescas casonas de teja, Alajero con sus casas de piedra, Hermigua y sus terrazas de Plataneras, Vallehermoso y Valle Gran Rey. Número 4. Gran Canaria. Tras disfrutar de los bellos pueblos de La Gomera, llegamos al puesto número 4, donde encontramos a Gran Canaria, una de las islas más visitadas de este archipiélago, con un gran número de cosas para hacer y lugares que ver. Una de las actividades imprescindibles por realizar en Gran Canaria es andar por las Dunas de Maspalomas, un precioso espacio natural formado por dunas, donde podrás disfrutar de uno de los paisajes más bellos y pintorescos de la isla. Otro de los imprescindibles es callejear por su capital, Las Palmas de Gran Canaria, una ciudad con infinidad de atractivos, coloridas calles y un gran número de bellos rincones y monumentos únicos. Uno de los más importantes es la Catedral de Canarias, uno de los monumentos religiosos más importantes de las Islas Canarias. Te recomendamos visitar Tejeda, uno de los pueblos más bonitos de España. Se trata de un pequeño pero encantador pueblo blanco rodeado de un espectacular paisaje natural. Pero no nos podemos ir de Gran Canaria sin subir hasta el Roque Nublo, un espectacular roque volcánico de 80 metros de altura. Visitar Puerto de Mogán, un pequeño y tranquilo pueblo costero con bellas casitas blancas decoradas con flores y arcos o descubrir el paisaje cultural de risco caído y montañas sagradas. Un yacimiento arqueológico compuesto por 21 cuevas excavadas en la roca volcánica por los aborígenes canarios. Número 3. Fuerteventura. Y siguiendo con nuestro recorrido llegamos al puesto número 3, donde encontramos a Fuerteventura, el Caribe español, ya que cuenta con playas paradisíacas de aguas turquesas y arena fina. Por lo que como es de esperar, uno de los imprescindibles por realizar en Fuerteventura es disfrutar en sus hermosas playas, donde podrás tomar sol, relajarte y refrescarte. Además, gracias al oleaje y los vientos, es el sitio ideal para practicar diferentes deportes acuáticos, como surf o kitesurf. Al ser una isla tan grande, cuenta con varios kilómetros de costa y playas, por lo que lo mejor es alquilar un coche para recorrer la isla a tu antojo y conocer cada una de ellas. La isla cuenta con varios sitios que merecen la pena visitar, como lo es el volcán Calderón Hondo, del cual una vez en la cima puedes apreciar su cráter, cuya profundidad es de 70 metros. Te recomendamos visitar la localidad de La Oliva, una de las más bonitas de Fuerteventura. Fue la capital de la isla hasta el siglo XIX y hoy presume de tener en su patrimonio uno de los edificios más emblemáticos de la isla, la Casa de los Coroneles, antigua residencia de los coroneles que ejercieron durante décadas el dominio militar en Fuerteventura. Otro edificio emblemático de La Oliva es la Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria, con su peculiar arquitectura en la que su torre construida con piedra volcánica contrasta a la perfección con el blanco de la iglesia. Otros sitios que merecen la pena visitar en Fuerteventura son sus bellos miradores. Uno de los más conocidos es el Mirador del Risco de las Peñas, desde donde tendrás impresionantes vistas del entorno. Visitar Betancuria, considerada como uno de los pueblos más bonitos de España, o los característicos molinos de Fuerteventura, ya que al ser una isla tan ventosa, es posible encontrar varios de estos a lo largo y ancho de la isla. De hecho, se cree que hay más de mil. Número 2. Lanzarote. Dejamos de lado fuertes vientos de Fuerteventura y damos paso al puesto número 2, donde encontramos a Lanzarote, la isla volcánica por excelencia, donde podrás apreciar una gran variedad de paisajes naturales que enamoran. No hay mejor lugar para comprobar el origen volcánico de las Islas Canarias que en el Parque Nacional de Timanfaya, donde los negros y rojos más oscuros se funden con el océano Atlántico, creando un paisaje de contrastes único. Sin duda es lo más cerca que vas a estar de caminar por la luna. Uno de los sitios más curiosos es el Jardín de Cactus, el cual alberga más de 4.000 ejemplares de diferentes especies de cactus, traídos de todas partes del mundo. Te recomendamos visitar el pueblo pesquero de Punta Mujeres, el cual recuerda a las islas griegas por sus callejuelas empinadas y sus casitas color blanco y azul. Además, Lanzarote cuenta con bellas playas, una clara muestra de ello es la Playa Punta del Papagayo, con arena dorada, aguas turquesas y mucha tranquilidad, por lo que es el sitio ideal para relajarnos. Otras playas que no se quedan atrás son Playa Mujeres y Playa de la Acera. Número 1. Tenerife. Llegamos al puesto número 1, donde como no podía ser de otra manera, encontramos a Tenerife, la isla más grande del archipiélago, la más poblada y la que reciben más turistas por sus encantos naturales. Uno de los símbolos de Tenerife es el Teide, el techo de España, ya que con 3.718 metros de altura es el punto más alto del país, por lo que uno de los imprescindibles por hacer en Tenerife es visitar el Teide. Puedes subir por medio del teleférico. Una vez allí disfrutarás de impresionantes vistas del entorno. Otra de las joyas de la isla es el Parque Rural de Ánaga, y si eres un apasionado del senderismo, este será uno de tus lugares favoritos en Tenerife. Uno de los senderos más conocidos es el Sendero de los Sentidos, donde te adentrarás a los famosos bosques de la orisilva, apreciarás su extensa flora y fauna y te maravillarás con vistas panorámicas de ensueño. En el noroeste de la isla se encuentra uno de los paisajes más imponentes de Tenerife, el Acantilado de los Gigantes, formaciones rocosas cuyas paredes alcanzan los 600 metros de altura, siendo el hábitat natural de una gran variedad de aves, por lo que si eres amante de la naturaleza, este es uno de los imprescindibles por visitar en Tenerife. Para conocer más sobre la isla, te recomiendo echarle un vistazo al video que aparece ahora en las tarjetas, donde te comento los 10 imprescindibles por visitar en Tenerife. Te estaré dejando también el link en la descripción. De esta manera llegamos al final de nuestro recorrido por las Islas Canarias. Cuéntanos qué te ha parecido el video y si conoces otros lugares que no hemos nombrado puedes dejárnoslos en los comentarios. Te dejamos otros videos para que continúes viajando desde casa con tu pasaporte viajero. Si te gustó el video no te olvides de dejarnos un me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para enterarte cada vez que subimos nuevo contenido. ¡Nos vemos en el próximo video!